de Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía. Y el propósito de esta mesa de trabajo es precisamente informarles a todos ellos y ellas los hallazgos que se han encontrado desde el mes de octubre a la fecha en el trabajo que se está haciendo en la construcción de lo que es el Observatorio de Justicia y Género. Ahorita nos encontramos en una primera etapa que es precisamente el diagnóstico. El diagnóstico sí nos ha arrojado mucha información al interior del Poder Judicial pero también hacia afuera a través de las organizaciones de sociedad civil y de otras instituciones que nos permiten identificar, por ejemplo, cuáles son las debilidades que tenemos dentro de la institución pero también en nuestras relaciones interinstitucionales que de alguna manera se han ido perdiendo y que eso sí es una debilidad porque no ayuda a que se vaya avanzando en el trabajo que cada institución tiene. Entonces, este día y mañana estarán los jueces y juezas trabajando, primero y aparte conociendo todo el contenido del diagnóstico, luego van a revisar también lo que tienen en sus manos, tenemos un manual de jueces de paz para hacer algunos aportes y mejoras pero lo toral de la reunión es crear unas mesas de trabajo en este encuentro donde ya los jueces y juezas puedan ir periódicamente en esta región reuniéndose para ir generando aquellas soluciones a los problemas que tengan en sus diferentes despachos y más en el tema de género, que es precisamente lo que obligó a la Corte Suprema actual a generar e implementar un observatorio de justicia de género. Honduras ha suscrito un convenio precisamente para evitar cualquier tipo de discriminación. ¿Siempre se da aquí en Honduras? Sí, lamentablemente la discriminación en nuestro país es diversa y ha sido constante. Entonces por eso, y esta es una de las debilidades que inclusive hemos encontrado al interior del Poder Judicial, de que las personas a veces por su identidad de género, por ser mujeres, por ser niños o por ser de comunidades indígenas o afrodescendientes han sido discriminadas en la atención y en las condiciones objetivas para acceder a la justicia. Entonces este instrumento nos sirve para eso, identificar esas debilidades para irles dando respuesta a estos grupos en situación de vulnerabilidad y que puedan mejorarse también dentro de la institución todas aquellas condiciones que permiten que estas personas puedan recibir justicia. Magistrada, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no piensa, por ejemplo, en ir socializando, divulgando las leyes. En esa medida ustedes tendrían menos trabajo. Lamentablemente, si bien lo dice el Código Civil, nadie puede alegar ignorancia de la ley. El problema es que se han creado también tantas leyes que muchas veces no las conocen ni los propios abogados o abogadas. Entonces no digamos la ciudadanía que a veces no tiene las condiciones para poderse informar. En ese sentido nosotros ya estamos trabajando con lo que es el reglamento para los deudores alimentarios morosos, ¿verdad? Y estamos trabajando en dos líneas, en la parte de información y tecnología y en la parte de formación para los jueces y juezas que en todo el país y en los espacios de juzgados de familia, juzgados de letras y juzgados departamentales que conocen de familia deben de tener la formación necesaria pero ante todo la sensibilización porque esta herramienta es para aplicarle a aquellas personas sean madres o padres que son deudores de las pensiones alimenticias en las cuales se ha dictado una resolución definitiva o una sentencia para amparar el derecho a los alimentos de los hijos, de las hijas menores de edad y de aquellos inclusive que están en condición de discapacidad. Entiendo que esta ley se había aprobado hace más de una década, sin embargo no se ponía en práctica porque faltaba el reglamento. ¿Esta corte sí lo hizo? Tiene usted toda la razón. La ley MAPA está vigente desde el 2016 y el reglamento era deber de la Corte Suprema de Justicia a partir de ese momento generarlo pero esta nueva corte pues en eso se ha sentado a trabajar ya está aprobado, ya está publicado en la Gaceta y ya es una norma que nos obliga a nosotros a reglamentar todo lo referente a la parte jurisdiccional como a la parte tecnológica para que también esa información se mantenga actualizada porque esa información va a ir hacia los bancos, va a ir hacia la dirección de tránsito y viabilidad, va a ir también hacia migración y hacia las municipalidades donde como el reglamento impone ciertas sanciones que limitan algunos derechos de los deudores o deudoras alimentarias entonces estas instituciones van a tener que mantener esa información también en sus bases de datos para cumplir con lo que dispone el reglamento Esta ley le llaman en otras sociedades como la muerte civil ¿Qué no van a poder obtener aquellos deudores alimentarios? Mire, el padre o la madre que incurra en la situación o se coloque en una condición de deudor alimentario moroso no va a poder acceder a préstamos, a tarjetas de crédito en las instituciones bancarias no va a poder aperturar un negocio no va a poder obtener una licencia o renovación de una licencia de conducir no va a poder obtener tampoco pasaporte ni renovación de pasaporte entonces, entre otros hay otras prohibiciones también que lo tiene reglado tanto la ley como el reglamento pero las torales son estas entonces, yo no podría decir que es una muerte civil pero sí, es limitaciones a los derechos de trabajo en algunos casos de padres o madres pero por sobre esos derechos de esos padres o madres a trabajar o a obtener un documento de esos está el derecho superior de la niñez para que se le provean sus alimentos Esto ya es ley, ya se está aplicando y a dónde deben de acudir las personas que han tenido ya un fallo de un juez hay dos situaciones en este caso por ejemplo, donde ya hay una sentencia o una resolución homologada va a ir al juzgado de letras que le dictó la resolución para que si esa persona padre o madre se ha constituido en deudor o deudor amoroso entonces, para que se le requiera y pague si no justifica por qué no ha pagado entonces, se procede a ordenar la inscripción en ese registro de deudores morosos alimentarios si no ha concluido su proceso su demanda de alimentos la invitamos para que acuda al juzgado donde promovió la acción a que lo concluya para que le dicten una sentencia o una resolución homologada porque puede ser homologada cuando el demandado o demandado acepta la responsabilidad y se ponen de acuerdo ante el juez o la jueza y ahí entonces ella homologa esa decisión que han tomado ambos y entonces ya surta el efecto para ser ejecutada a través del cumplimiento de la obligación o en su caso si no cumple con el requerimiento la obligación de la obligación